¡Bienvenido! Una semana más, Shur nos trae la invitación de los 9, la segunda ya. Como en la primera invitación, tendremos que pasarnos un asalto y después coger 9 elementos de enemigos diferentes. Esta vez el asalto será Canción de Sabatún. Vais a Titán y cogéis el asalto normal y corriente. Los enemigos de los cuales tendremos que coger estos 9 objetos son Caídos o Colmena. Los enemigos que nos pueden tocar durante el asalto. Si os pasa como a mí, que cogéis todos los elementos de la Colmena pero no los de los Caídos, os vais a Trostlandia que está lleno de estos enemigos. Una vez tengamos los 3 requisitos completados, una vez más nos enviará a la nave del Nómada. Se activará el teletransporte y nos enviará a la zona de la decisión. Esta vez al saltar no nos encontraremos con la gigantesca emisaria. Apareceremos justo detrás de ella mientras se está comunicando con los misteriosos 9. Tras escuchar su conversación, ella desaparece y su espectro caerá al suelo. ¡Qué cosa más rara! Para los que no lo sabíais, según la lore disponible para aquellos que han elegido a la vanguardia en vez de al nómada, en la entrada de historia Mensaje de Honor 9 se nos cuenta el origen de ella. Parece ser que durante la Guerra Roja, una guardiana llamada Orin, tras aceptar una invitación de Shur, va a intentar resolver el misterio de los 9 y vuelve convertida en la emisaria. Así que una semana más, esta hechicera quiebrasoles nos mantiene en vilo. De hecho, lo que habla con los 9 tiene mucho que ver con esta entrada que he mencionado, ya que allí se habla de cómo ella instaura las pruebas para ver quiénes son los más dignos de entre nosotros. En fin, como ya dijeron en el Esta Semana en Bungeoficial, esta vez no ha habido cinemática y no siempre la habrá. Y hay ganas de saber qué pasa la semana que viene. ¿Vosotros no? Muchas gracias y hasta otra.